Fuimos a la guardería municipal junto a la profe Andrea Carniel, quien desde el área de ciencias sociales este año idearon un proyecto que está dividido en tres etapas. La primera parte fue la recolección de ropa, que en un principio tenía que ver con la indumentaria de la escuela, se le sumó ropa común y se clasificó, se llevó, se le donó a los chicos de nuestra institución que la necesitaran y el resto se llevó a San José Obrero. Yo creo que es una actividad que moviliza, y lo charlábamos recién con Andrea, porque valorizan o le dan valor a lo que la familia puede darle a ellos y que otro por ahí no puede llegar, entonces, che, no estoy tan mal, por ahí un adolescente es más normal que se queje de todo y esto los hace ver un poco la realidad y lo que nos contaba hoy Ana María ahí en la municipalidad nosotros estamos bien, necesitamos que ellos entiendan por qué es importante estudiar, por qué es importante esforzarse, por qué es importante trabajar, que valoren lo que pueden lograr y a partir de eso ser mejores personas y que puedan ayudar al prójimo. Creo que el objetivo lo hemos logrado. En realidad los protagonistas principales son los chicos, ¿no? Si bien es un proyecto que nace la idea desde el área de ciencias sociales, han también colaborado otros profes y fundamentalmente los estudiantes que se hacen cargo, no solamente en este caso, por ejemplo, de lo que fue la recolección, porque ellos mismos traían al cole juguetes, algunos nuevos, otros que estaban en muy buenas condiciones pero que habían sido usados, ellos los seleccionaron por edades, por género y bueno, se fueron clasificando y esta mañana se entregó la primera parte que fue a la guardería municipal y esta tarde van a hacer entrega del resto de los juguetes a dos merenderos de la ciudad. Y es lindo, como dice Roxana, porque los chicos en realidad conocen otra realidad. Quizás cuando ellos están en el cole ven la propia y esto de no valorar a lo mejor cosas que para ellos son comunes, que son normales y que son tan simples y que para otros quizás no lleguen o no tengan acceso, entonces ellos ven esa otra parte, esa otra faceta, entonces decíamos el objetivo principal de los proyectos muchas veces es favorecer o ayudar al otro, que quizás es el que menos tiene, el que menos puede, pero indirectamente ellos también se benefician conociendo esto otro y a su vez valorando lo que ellos tienen ahora. ¿Esto va a continuar en lo que resta este de 2023? Sí, continúa. Tenemos una etapa más, que es la recolección de todo lo referido a útiles escolares, mochilas, seguimos recolectando todo lo que es un informe de la escuela, tenemos algo pensado, pero no lo vamos a decir todavía para fin de año, pero bueno, la idea es recolectar todo lo que es elementos escolares para el inicio del año que viene. Entonces al momento de comenzar el inicio escolar, el ciclo, vamos a repartir o a abastecer a los chicos, primero a los que tenemos acá en la escuela y si sobra lo donamos a otra institución. Yo lo que quiero destacar es el trabajo de toda la comunidad educativa de la escuela, porque si bien hoy fueron seis chicos los que entregaron, todo el mundo trajo algo, todo el mundo se prendió y por ahí un adolescente que está en otra, está en su vida, es de destacar eso que vos le decís, chico, hay que hacer esto y ellos están. Entonces ese sentido de pertenencia y de colaborar es para destacar de nuestros chicos de la escuela. Quería agregar que ayer, porque ayer al final no lo publicamos, pero ayer los chicos fueron algunos en representación de toda la escuela, también fuimos al hospital San Vicente de Pol, le hicimos entrega de un montón de ajuares para bebés recién nacidos y todo lo que es ropa, cunitas y esas cosas que por ahí ellos sostienen que por ahí faltan. Ayer fueron e hicieron la entrega de eso, solamente que no hubo demasiado registro, salvo algunas fotos. Pero digamos, ellos también dedican tiempo extra, y eso es lo que a veces valoramos más todavía, porque la verdad es que sí, los adolescentes por ahí están enganchados en sus propias cosas y que dediquen tiempo extra a estas actividades que benefician a gente que quizás ellos ni conocen, está buenísimo. Bueno, muy importante la solidaridad en el IVAT, desde el IVAT, ¿es en todos los niveles educativos? Yo estimo que sí, creo que por ahí lo que nosotros nos propusimos este año por ahí es mostrar, porque por ahí se hacen un montón de cosas y no se muestran. Desde la escuela este no es el primer año que se hace, lo hicimos muchísimos años, lo que pasa es que por ahí no lo mostramos, no lo difundimos y como que queda, y está buenísimo porque esto también contagia a otros, ¿no? A que es como una cadena que a lo mejor alguien dice, ah, mira, esto también lo podríamos hacer nosotros, y bueno, y está lindo compartir estas cosas para que se vayan multiplicando y que todos podamos colaborar de alguna manera con algo. ¿Y se pueden recibir donaciones, Roxana? Sí, nosotros seguimos clasificando, seguimos tomando, y bueno, el año que viene cuando hagamos otro montoncito, seguimos donando.